¡Gracias! 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 Vamos a la cheta del carne, negrita, vamos a que se acaban los procesos. Vamos a bañarnos con agua bendita, a ver si podemos lograr su perdón. Tus labios dulces son pijarones, choclitos blancos tus dientes son. Cuando sonríes, brotan canciones, hacen que pierda Dios la razón. ¿Cómo me tienes yo la chalada? Me tienes loco, sin curación. ¿Y las palmas? ¿Qué pasa con las palmas para nuestra madrelita? ¿Quién es un rap por nuestra hija del Carmen de Nalejo? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y como buenos chalacos, señores, que se escuchen desde aquí hasta la Nalejo, ¡Chimpum! 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 ¡Pelida a nuestra Virgen del Carmen! ¡Chimpum! 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 ¡Ch